buenas buenas es martes ayer tampoco es que hiciera nada súper interesante para grabarlo día un poco no grabar ayer por la tarde en intensivo de interpretación con víctor antonio habían recomendado un montón sus clases que había tenido clase con él tuve ayer por la tarde y hoy por la tarde antes de nada una compra parada shopping parada ayer amad a grabar una cosilla cuántas cosas tú quién eres grabando castings el tape no para castings reales sino para practicar grabando unos castings para practicar como es para practicar y no pasa nada corta el pelo tú también estamos yendo al curso de víctor hay un atasco importante lo que significa que siempre llegamos tarde siempre estamos llegando hemos pillado un tráfico increíble increíble no está siendo nuestro día bueno actuando mal no estamos a fútbol siempre azul en el que me he grabado como ha sido de lado me salió una papada impresionante como pongas esto yo te asesino por eso yo la estaba grabando y me dice grabame desde arriba altura de los ojos para que no me salga papá pensaba que este momento no iba a llegar pero estamos entrando hola buenos días tengo los ojitos un poco enganchados supongo que no me hubiese conocido con este nuevo el que me he cortado el pelo que con carmen hola chicos como veis el nuevo corte de pelo a mí yo creo que me gusta una vez juntas no mañana y el viernes pero por cosas muy guays mira hola a majo gabri ahí está como me van a entrevistar a la siguiente tenéis que apuntarse más aristóteles dice que una de las reglas para crear un buen personaje es que sea consecuentemente inconsecuente en comentarios qué significa eso para vosotros lo que creo que significa todos los seres humanos por mucho que intentemos ser lógicos verdad carmen lógicos racionales consecuentes coherentes pero que nos hace humanos precisamente nuestra incoherencia nuestra racionalidad la lucha que tenemos entre lo animal y lo racional lo primitivo y lo sofisticado esto es decir cuando crees un personaje tiene que ser consecuentemente inconsecuente la incoherencia que le demos en las luchas internas todo esto tiene que tener una pero similitud no puede ser irracional o inconsecuente así ahora voy a tirar el libro de aristóteles nosotros tienes que hacer así en casa vale me veo súper rara con el pelo así pero corto tipo las chicas de cable totalmente acacias que quería un cambio he ido a la peluquería hoy he dicho sorprendenme sorprendido la peluquera siempre vivo muy contento a trabajar los días aún mismo si no me había pasado lo de un contento trabajar sé que vosotros ahora mismo al escuchar esto está diciendo pues a mí no me pasa mi vida es una mierda no os comparéis conmigo tengo que decir estoy muy contenta con este año y con los otros dos que quedan también he venido todos los días muy contenta he disfrutado muchísimo es que no salgo de aquí los tres peores momentos en más cuando otros este y para entrenar gente de ser este es para que en inglés larguísimo entrenar para cuando nos llegue un gasto también entrenados como buenos actores exacto aquí estamos si somos me veo súper rara con este nuevo look y deja la peluquera me hago no en cositas voy a bajar a saludar a carmen o me bajo con mi carmen ahí sigue estando que no me puedo creer sitio más bonito este es una casita que dentro de unos años vamos a reírnos de esto para mí vale reírme que vamos a ser los mejores quieres más 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 ya bajando holister pagame un día más es un día menos un día más en más un día menos para estar en los goya visualizar tu futuro para traerlo para traerlo y salón lorea vamos de negro gracias a que no ha sido de aquí vamos al más que es heavy como te cambia la vida que nos vamos estoy flipando millones de gracias y otro y otro que fuerte hoy seguramente sea mi último día más porque armen ya se va mi último día por más es como me hay tan buenas libras tan buena gente una buena gente que llega tarde a los sitios realmente me están pasando cosas súper buenas pero yo no sé reaccionar a ellas es como que me quedo soqueada más en a la pulsera aquí no se puede contar esa es otra mi vida es confidencialmente confidencial todo no puedo hablar sin pensar no puedo no puede pero nada de nada yo siempre he dado de la gente que sentía antes de hablar pensaba ya no es transparente no me apaño con este pelo no estoy acostumbrada en el pelo tan corto hemos dado la vuelta a la recepción bueno yo no yo de repente llegué de valencia suena a mí no a mí no a mí tampoco no se sabe vamos al más que nos vamos a bajar que nos vamos estamos yendo estamos pasando por aquí vamos a la muestra en último nuestro último día estar juntas a acordaros que él la apoyó en los vídeos la quiere tanto como yo sabes que ella que no sé cuento y yo justo no a mí espectadores que por ahora son 56 personas que al final yo me hago lo que era yo te veo haciéndote un blog yo casi que ahora me explique por qué lo habrá acabado y 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 ¡Ahhh! 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 Hemos tenido que dar una vuelta un poco grande porque hemos entrado mal. Hay que recargar las tarjetas. ¡Ahhh! Hay que recargar las tarjetas. ¡Ahhh! 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 Super majo, que son amigos de Lorea. ¿Quién? ¿Dónde está? ¡Ah, Ruperta! ¡Ruperta majísima, eh! ¡Ahhh! No espero. ¡Ahhh! yet... ¡Eeeeh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Yo grabo el culo! ¡Ahhh! ¡Noooooooh! ¿Cuánto tiempo llevas esperando este momento? No lo sé, 10, 12, 15 años, me da igual, estoy muy nervioso, Lorea. Muy nervioso y va a empezar en 10 minutos. Lorea, son las 11.